¡Levantamos los brazos arriba a él! Era muy pobrecito cuando te conocí Y fue en mi tallercito que te hice mujer Es solito saber que te quiero mi amor Es solito saber que te quise mi amor Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podan quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podan quitar Las ganas de verte y podernos casar Hacia la vida Todo tiene solución Menos la muerte, ¿sí o no? ¿Dónde está la cervecita? Saber que te la botella es arriba Allá nuestros padrinos al fondo Y todo el mundo Cerveza arriba Cerveza arriba Cerveza arriba Cerveza arriba Era muy pobrecito cuando te conocí Y fue en mi tallercito que te hice mujer Es solito saber que te quiero mi amor Es solito saber que te quise mi amor Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podan quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podan quitar Las ganas de verte y podernos casar Y todo el mundo saltando Saltando, 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 saltando Eso Zapatando, 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 zapatando Sí señor Somos los internacionales podridos No, 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 no te confundan Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Para las chicas salteritas ¿Dónde están las chicas de Club de Fans? Levante las manos arriba Chicas, un grito fuerte Para las chicas hitas de Huancabelica Parla con carinho T lectures ¿Te acabe a las chicas de Club de Miami? Vivirán Abraham 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 щsted T contributor wooca